Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la más reciente película de Lila Áviles, Totem, esta cinta mexicana que va a ser la contendiente o la aspirante por parte de nuestro país hacia la próxima gala de los premios Óscares, por supuesto en la categoría de Mejor Película Internacional. Ya saben que cada año los distintos países, las distintas industrias cinematográficas de cada uno de los países decide mandar, postular, presentar una película de su país para buscar. Esto no significa que Totem vaya a estar nominada, simplemente es la que va a buscar esa nominación dentro de las cinco películas que pueden competir en los próximos premios Óscares. Es por eso que Totem ha sido una cinta que también ha dado mucho de qué hablar. Lila Áviles la conocimos en el mundo del largometraje en el 2018 con la película de La Camarista, pero antes de esa película ya había dirigido algunos cortometrajes. En 2016 empezó con Deja Vu, luego hizo Nena en 2017 y este preciso año también hizo otro cortometraje que se llama Ojo, dos veces boca. Entonces no es una cineasta que no sepa manejar la cámara, evidentemente es una cineasta bastante joven, nació en 1982, pero esa juventud que tiene tanto al momento de su edad como al momento de su carrera cinematográfica ha permitido que sus películas tengan un estilo muy genuino, que tengan una manera de contar sus historias muy honesta, muy sencilla, si se le puede decir de esa manera. ¿De qué trata Totem? Rápidamente nos situamos en la vida de Sol, una pequeña niña de apenas siete años cuyo padre está enfermo, está bastante enfermo y es probable que no vaya a durar mucho tiempo. Pues por eso que la familia decide reunirse para en el cumpleaños de este hombre celebrar todos juntos también como una especie de despedida hacia su padre o el hermano, en este caso también de muchos de los otros adultos que están en la familia y una especie de despedida, una especie de aceptación al duelo, una especie de resignación incluso, porque sí se habla mucho en la familia que probablemente vaya a ser el último cumpleaños que este hombre vaya a tener. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Pues cómo se nos plantea el hecho de que una familia tan extensa que está conformada por niños, por abuelos, por papás, por adultos no padres, cada uno en su distinto contexto, cada uno con sus distintas historias puede llegar a enfrentar una situación tan complicada que tal vez no es tan complicada como ya el duelo, como ya el funeral, como que ya pasó la muerte, pero igual de doloroso como el decir, ok, ese es el último momento en el que toda la familia va a estar reunida con nuestro hermano, con nuestro papá, ¿no? En el caso de Sol. Entonces, eso es lo bonito de Totem, eso es lo bonito del guión, sobre todo de Lila Avilés y de la dirección de Lila Avilés, que permite conocer las entrañas de esta familia y que también funciona como un retrato de la familia mexicana, ¿no? Bastante promedio, digámoslo de esa manera, porque hay momentos en donde tú como mexicano te puedes identificar, ¿no? Están los tíos que a lo mejor no dejan de pelearse, a lo mejor en un momento estás comiendo un pastel con tres velas porque no alcanzó para más, a lo mejor estás, hay una escena que a mí me pareció muy hermosa en la película cuando están limpiando el refrigerador y la niña está arriba del refrigerador limpiándolo con una de estas esponjas y que tiene a un lado su vasijita con jabón que le echan agua para que rinda un poco más, ¿no? Como ese tipo de cosas que permiten a ti como espectador mexicano, sobre todo, aunque no dudo que a lo mejor alguien de Latinoamérica o alguien de un país similar a México, me refiero, pueda sentirse identificado y eso hace que la conexión espectador y obra, espectador y autora, en este caso también, pues sea muchísimo más genuino, ¿no? No es una cinta que decida complicarse la vida, creo que eso le juega mucho su favor también porque va a lo que va, va a que las actuaciones brillen, sobre todo de Montserrat Marañón, de Naima Sentíez, por ejemplo, Sentíez, de Marisol Gasset, de Sauri Gursa, de todas estas actuaciones que permiten que cada uno de los personajes brille a su manera, ¿no? Cada uno vive esta aceptación y esta resignación de distintas maneras, como les decía, tenemos a lo mejor a quien decide aislarse de la fiesta y prefiere quedarse solo porque prefiere vivirlo de esa manera, está quien se estresa, está quien pelea, está quien aprovecha para ser muy extrovertido, ¿no? Cada uno de los personajes y de las actuaciones nos permite que el espectador pueda conectar muchísimo más con los personajes. Y como les digo, es una película que va al grano, es una película de apenas hora 35 minutos y que no se complica, ¿no? No busca ser más de lo que ya es, no busca presentar distintas cosas y al mismo tiempo eso creo que llega, no sé si a jugarle en contra, pero por lo menos sí es algo que a mí me queda de ver un poco. Agradezco y valoro muchísimo que sea una película que no sea pretenciosa, agradezco y valoro muchísimo que sea una película que como les digo, no busca complicarse la vida con una historia más compleja o con una manera de contarnos el relato muchísimo más estrepitoso, ¿no? Pero sí es cierto que hay momentos de la película en donde te quedas con ganas de más y te quedas con ganas de más en el sentido de esta escena está bien hecha, está bien construida, está bien llevada a la pantalla pero pudieron tal vez en este momento arriesgarse un poquito más, pudieron dar un salto un poco más alto y eso pudo haber logrado todavía unas notas más altas emocional y dramáticamente hablando en el espectador y esa manera de contenerse a siempre estar en la raya, de no dar ese paso más allá de lo seguro, digamoslo de esa manera creo que es algo que les decía y les vengo diciendo durante todo el video, es algo positivo pero al mismo tiempo te deja ese sabor agridulce, más dulce que agrio pero ese sabor agridulce de lo que pudo haber sido una película como Totem si hubiese tomado esos pequeños riesgos que uno espera cuando está viendo una película tan bien hecha pero que al mismo tiempo prefiere no arriesgarse de más y bueno, tal vez y si se hubiera arriesgado, es una película que hubiera salido mal se hubiera sentido pretenciosa y esta reseña hubiese sido negativa pero no, no es negativa, sino todo lo contrario pero bueno, damas y caballeros, si ustedes ya vieron esta película déjenme abajo en los comentarios qué les pareció Totem de Lila Avilés les gustó o no y por qué mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video adiós